Elisa Beatriz Bachofen nació en Buenos Aires el 2 de mayo de 1891 y fue la primera mujer ingeniera en el país y en América Latina. Aunque la universidad no prohibía de manera explícita el ingreso a mujeres, los obstáculos socioculturales y la estructura académica se los impedía simbólicamente. Elisa pudo romper con el sistema imperante y seguir el camino profesional que soñaba transitar. Luego de recibirse de ingeniera y a la par de sus trabajos en distintos ámbitos técnicos y científicos, fue continua su preocupación y activismo por la defensa de los derechos de las mujeres, sobre todo en lo relacionado al acceso a la formación profesional. Elisa militó en la Unión Feminista Nacional, vinculada al Partido Socialista y cuyo objetivo era la independencia civil y política de las argentinas. Fue redactora de publicaciones feministas, donde proclamaba la necesidad de la equidad de género. Rompiendo la idea del espacio doméstico como único universo para la mujer, habitó fábricas e industrias y fue la inventora del algodonímetro, una herramienta para clasificar el algodón. Elisa Bachofen es recordada como una pionera del feminismo en América Latina y una de las responsables de abrirle a las mujeres el camino y el derecho a la educación superior en el país.